¿Qué tal? Muy buenas noches. El cártel de Los Zetas sufrió un duro golpe a sus finanzas gracias a la operación contralavado de dinero realizada en territorio estadounidense que culminó con la detención de José Treviño Morales, hermano del número 2 de la sanguinaria organización criminal basada en México. Treviño Morales criaba y entrenaba cientos de caballos de carreras como parte de una estafa para ocultar el dinero del cártel mexicano. Su detención junto a la de otras personas corrió a cargo de cientos de agentes de la DEA y el FBI desplegados como parte de esta investigación del Departamento de Justicia. Vilma Tarazona tiene todos los detalles. Vilma, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Enrique Ilia. Bueno, les cuento que dentro de esta operación 14 personas fueron acusadas y 7 de ellas están arrestadas, algunas de ellas en el hipódromo de Ruidoso Downs en Nuevo México. Esta es una de las operaciones más grandes contra el lavado de dinero por parte del poderoso cartel de Los Zetas realizada en territorio estadounidense. José Treviño Morales fue arrestado en este rancho de Oklahoma donde criaba y entrenaba caballos de carreras como parte de una operación para ocultar el dinero del cártel mexicano. Treviño es hermano del número 2 del cartel de Los Zetas, Miguel Ángel, quien hoy es uno de los hombres más buscados del mundo. José Treviño fue detenido hoy junto con su esposa y 5 de sus colaboradores en una operación liderada por el Departamento de Justicia estadounidense en la que desplegaron cientos de agentes del FBI y la DEA. Sí, parece que esto viene de una investigación desde el 2010 cuando capturan a otro de los operadores de apellido Villarreal que empezó a ser testigo protegido y delató las actividades de esta gente. De acuerdo a la acusación, Treviño compró este rancho con el dinero de su hermano fugitivo y aquí entrenó y crió al menos 300 caballos de carreras y yeguas de cría. Según la Fiscalía, desde el 2008, el número 2 de Los Zetas envió millones de dólares en efectivo a su hermano José y su esposa Zuleman, Oklahoma, con las instrucciones de comprar costosos caballos de la raza un cuarto de milla, popular en la competencia de caballos. Apuesta con caballos muy finos. Estamos hablando de caballos de un millón de dólares, o sea, no cualquier caballo. De tal manera que yo creo que esto es nada más la punta del iceberg de cómo lavan dinero. Para ello crearon una empresa en Estados Unidos que le servía de fachada para las millonarias transacciones de lavado. Sus caballos participaron en importantes carreras hípicas en Estados Unidos y se llevaron el primer lugar en varias competencias. Bueno, y las autoridades estadounidenses temen represalias tras la captura del hermano del número 2 de Los Zetas y por ello emitieron esta noche una alerta para que los estadounidenses pospongan los viajes que no son esenciales al Estado mexicano de Tamaulipas, área de influencia del cartel de Los Zetas.